Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Hoy estamos aquí para hacer partidas de PvP Como habréis visto en el título, vamos a intentar una nueva setup, vamos a intentar un nuevo equipo Con las incorporaciones que he conseguido durante este aniversario Que son nada más y nada menos que Sasuke 7 estrellas y Madara, además de Shisui Que tiene un papel también bastante importante Sin embargo, ya os digo yo que lo que más me falla, obviamente, sería la primera carta Que sería Hashirama He puesto a Hashirama, ¿por qué? Porque tiene la 5 skill con Konoha Y al tener la 5 skill con Konoha me viene increíblemente bien para proteger a Shisui de los stuns Como estáis viendo por aquí, no le difica inmovilizaciones cuando está sinkeado con Konoha Y es lo único que nos interesa de este Shisui realmente Además de obviamente su velocidad Que ya sabéis que es uno de los personajes más rápidos del juego Por no decir el que más Así que gente, sin más El único cambio que haría yo sería, obviamente, este señor de aquí Por GaiSensei de la 5K Great Que lo tendréis absolutamente todos Pero como yo no tengo acquisition stones puestas en él No le tengo los dupes Pues obviamente pierde muchísimo potencial porque le pueden stunear Hay un dupe que hace que no le puedan stunear Si no recuerdo mal es el último Lo podemos mirar en un segundito, no cuesta absolutamente nada Vamos a darle aquí a filtrar por speed Pero básicamente por elemento Porque es un elemento que por norma general va a ser neutro Contra la mayoría de los enemigos a los que Que esto no es Contra la mayoría de los enemigos a los que nos enfrentemos principalmente Que sería el wisdom Aunque bueno, siempre hay algún bravery por ahí Pero no suele estar en primeros turnos Excepto el Tobirama Pero ya os digo que este GaiSensei va a aguantar lo suficiente Además, si le pegan Vamos a tener este dupe que va a aumentar más su velocidad Con lo cual es increíblemente fuerte O sea, de verdad Es muy fuerte esta setup Es muy asquerosa Y lo que estamos intentando es Ganar el segundo turno Para así Básicamente hacer que el rival no juegue Es sencillamente asqueroso También esta setup tiene un punto muy positivo Y es que Podemos hacer un ultracombo con este Con este Y obviamente tener un teammate con Sasuke Pero el objetivo es que el rival no juegue Literal El objetivo es que el rival no juegue El rival va a tener prácticamente siempre el primer turno Aunque en algunos casos no lo va a tener Porque bueno Quizá vaya con un personaje Bastante rápido pero no lleve debajo a un buffer de velocidad Pero sin más Vamos al lío Estoy actualmente en el 4000 o así del ranking Lo único que pido en este vídeo es que Por favor no me crase el juego Sería bastante bonito Pero insisto Estoy actualmente el 4000 del ranking O algo por el estilo Y mi objetivo como siempre es quedar por encima de los 2500 primeros Sería un maravilloso detalle Pero también os quería enseñar este equipo Que es sencillamente asqueroso De nuevo Si tuviese a Gaisensei sería increíblemente mejor De verdad Con Gaisensei es muchísimo mejor Más save Más todo Aunque Hashirama también hace un increíble papel ¿Cuál es el problema? También es cierto que vamos a tener algunos spawns que no nos beneficie Cuando los enemigos aparezcan muy Muy separados Vamos a sufrir bastante También está la opción De intentar ganar también el primer turno Podemos poner por ahí La madre que me parió Podemos poner por ahí a Tobirama Podemos poner cartas que sean también bastante rápidas No podemos obviamente poner o igualar la velocidad de Shisui Si alguien lleva a Shisui en el primer turno con Pain debajo Vamos a perder el Speed Tide Es lo que hay Pero bueno Yo creo que ganar el segundo turno es muchísimo más importante que ganar el primero Y voy a cortar Y os enseño en cuanto encuentre partida Porque la madre que me parió ¡Por fin, Daniel! ¡Ostras! He de decir Que contra esto No me suelo encontrar Aunque claro Esto puede ser Muy malo Depende del spawn Yo creo que ya hemos incluso perdido Si es capaz de tirar a Shisui para atrás Hemos perdido ya Una de las De las ideas de esta setup Una de las Curiosidades de esta setup O como se juega esta setup Mejor dicho Ah, claro No lleva buffer de velocidad Pues me atrevería a decir que ya hemos ganado Me atrevería a decir que ya hemos ganado Obviamente no lo tenemos asegurado Pero me atrevería a decir que tenemos un muy buen Muy buen spawn Claro, no había caído en eso Porque claro Lleva Shisui Yo me he asustado muchísimo Y daba por supuesto que me iba a ganar en velocidad Pero claro No lleva buffer de velocidad Y ya os digo Que esta es una de las setups Más cochinas Que os podéis echar a la cara Porque el objetivo es Como habréis visto en el título Es que tú No juegues Tú no vas a jugar Si ganamos el primer Acabo de misplayear Wait Oso Acabo de misplayear El cambio de personajes Acabo de hacer eso El escenario en el que más vamos a acabar con los rivales O en el que más obviamente counter vamos a hacer a los enemigos Es en el que vayamos a encontrarnos con todos los enemigos juntos Hay varios spawns en los que aparecen todos los enemigos juntos Creo que hay dos o tres mapas que ocurre eso En el mejor de los casos empezaríamos primero Porque si no separaría él a uno de los suyos Y podría molestarnos bastante De hecho Uno de los problemas con los que nos podríamos encontrar Es que esa caguya nos empujase a varios personajes hacia atrás O que incluso lleven un madara Pero claro No lo había pensado En el que realmente Si llevan esta combinación de personajes No pueden hacer eso Porque claro Yo voy a tener el primer turno No puedes llevar un personaje que me gane en velocidad Y una caguya O un madara Así que En ese sentido Estamos salvados En este caso Shisui no me puede dodgear Porque llevamos ese dupe tan, tan, tan maravilloso Que es el de que no te puedan dodgear Le he dado adquisiciones tonos a este personaje Porque de verdad que Para mi gusto se las merece Increíble O sea, de verdad Es un personajazo Y aquí tengo un problema Y es que me gustaría Golpear al Naruto Pero si golpeo al Naruto Bueno, sí, sí que puedo golpear al Naruto No, claro No puedo golpear a Shisui Supongo que haremos esto Pero es peligroso lo que nos puede hacer ese Naruto Supongo que no es del todo determinante Y que en cierto modo da bastante igual Lo que puede hacer Naruto Pero ese madara nos puede molestar bastante Quién sabe Igual he tomado una mala decisión Pero vamos a ser fieles Al gameplay de este equipo Gente, que es que tú Tú No vas a jugar También podríamos tener la opción De empezar A ver cuánto daño nos hace Porque estamos tanqueando con dos body Los body Uff Tanqueamos Sorprendentemente No me esperaba para nada tanquear No me esperaba para nada tanquear Y lo que vamos a hacer aquí Sí o sí Va a ser golpear Espero pegarle a Shisui Porque si no va a ser un fail Increíble Porque nos puede volver a dochear Porque creo que Hashirama No ignoraba sustituciones Vale Hacemos ultra combo Y tenemos Ultimate de Madarita Que ahora mismo Si no recuerdo mal Era Unitarget De igual manera Yo creo que lo más inteligente Sería Es que es Unitarget Lo más inteligente Es cargarse a Caguya ¿Verdad? Yo creo que sí Lo más inteligente Es cargarse a Caguya No sé Es un equipo gente Que prácticamente No te va a dejar jugar Que obviamente Puede acabar Con tus ganas De vivir En bastante poco tiempo No sé Dan muchísimo asco Dan bastante Bastante asco Y vamos a seguir Haciéndote sufrir Cogemos Speed Te empujamos otra vez Tenemos Ultimate Tenemos cositas Tenemos la Latent Skill Que si no lo matamos Que no lo hemos matado Porque no hacemos Absolutamente nada de daño Con ese pain También es que es cierto Que Naruto Es el personaje más tanque del juego Pero bueno Te vas a comer una Latent Skill Como mi cabeza Muy fuerte este equipo De verdad Muy 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 fuerte De nuevo Creo que El mejor escenario posible Sería quitar ese Hashirama Y poner a Gaisensei Pero de igual manera Es sencillamente asqueroso No sé cómo me he arreglado Antes No sé si lo he dicho al principio Pero no sé cómo me he arreglado Para ganar la partida de antes Que he dicho que no quería hablar de ello Pero la he ganado Pero me he sentido tan ofendido Conmigo mismo Y con mi gameplay Que he dicho No Muy fuerte ese Madara De verdad Me sorprende que no se use Al mismo tiempo Cuando te lo encuentras O es totalmente inútil O es una auténtica bestia Y te mata a tres personas Al mismo tiempo No sé por qué Se me ha hecho tan poco daño Sinceramente Me ha sorprendido Que me haya hecho tan poco daño Que me ha quitado bastante vida De los dos personajes Body A los que ha golpeado Que sería tanto Madara Como Kaguya Pero estaba prácticamente seguro De que iba a matarlos Pero prácticamente Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo Juega igual hoy? A ver si nos encontramos Con el spawn Que os estaba mencionando Gente Que es el más divertido Es el más chulo No No ha sido el caso Aunque Es Shisui Al que empujo ¿No? También es cierto Que no puedo golpear a todos ¿No? Pero Pero es Shisui Al que empujo ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser 426 432 Ah Dios 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 Qué suerte Qué Maldita Suerte Y me ha sellado El cambio De todos Guau Guau I mean Guau Qué suerte Mis 10 Este tío ha tenido La suerte De su vida Ahora entiendo Que me empujará Esos dos Me los tirará Para atrás He perdido Ya Voy a ser yo El que no juegue Esta partida Obviamente Habrá partidas Que pierdas Gente Esto no es ¿Cómo se dice? Esto no es una ciencia exacta Vamos a perder partidas Obviamente Hay cosas Que van a salir Como no nos gustaría Que saliesen Que no vamos a conseguir Que salgan Como queremos Pero es lo que hay Obviamente No No todo es perfecto Si hubiese un equipo Imbatible Este juego sería Una mierda Pero también es cierto Que Teniendo en cuenta Que es subóptimo Pues bueno Es que claro Si yo llevase también A Gaisensei Me beneficiaría de eso Llegado el momento Pero bueno Es posible que incluso ganemos Porque esto No les puedo stunear Porque no les puedo stunear Porque se ha puesto En el charco Que el efecto sea Que no te pueden Bueno Que te Que te regeneran Los efectos de estado alterados Pero aún así Mucho cuidado Con lo que vaya a ocurrir ahora Porque aquí Supongo que no es inteligente Pegar así Supongo que lo inteligente Sería pegar así A ver si puedo pegarle A todos Esto es maravilloso No creo que los adelante Va a ponerse Igual sí Con suerte no mato a Kaguya Mirad lo que digo Con suerte no mato a Kaguya Porque matar a Kaguya Sería malo Aunque si suya No tiene chakra No puede ser tan malo Vale No hemos matado a Kaguya Con lo cual ya está Se acabó Bueno ¿Me adelanta? No me adelanta No Ya está No juegas Tú no juegas Ya lo digo Tú no juegas O tú sí que juegas Ah no Claro Me cargo a Kaguya Tú no juegas Yo estaba ya pendiente Vale ¿A quién empuja? ¿A quién puedo molestar? Pero claro Se acabó Se acabó la partidita Gente Muy bestia Muy, 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 muy bestia XD Aún con ese spawn Tan extraño que hemos tenido O tan beneficioso para él Que claro Si nosotros tuviésemos a Gai Sensei También nos estaríamos beneficiando En cierta manera de eso Aunque claro Teniendo en cuenta ese spawn No Porque el primero sale separado No sé Mola mucho tío A mí el pvp de este juego Os lo prometo que También es cierto Que es porque tengo muchas cartas Y puedo hacer distintas variaciones Y puedo probar cositas Pero me flipa tío Me flipa Es Es Te encuentras siempre cosas bastante variadas Por norma general Obviamente la mayoría de gente Va a utilizar lo mismo Estamos encontrando Pues eso Madara Gai Sensei Estamos encontrando más Madara Siete estrellas De los que me estaba esperando La verdad No sé Me parece muy Muy interesante gente Pero bueno Aquí lo inteligente Sería pegar aquí Aunque ese Gai Sensei Me puede molestar bastante Sinceramente No tengo ni idea Porque en esa época Estaba muy poco Activo en el Blazing Aunque tengo esta carta No tengo ni idea De lo que hace el El Jiraya Elimina Barrera Perfettoche Los enemigos Y no las sustituciones Con lo cual me voy a poder pegar A todos los que tengan sustituciones Obviamente por ejemplo El Sasuke 50% de Reducir la velocidad 5 segundos Si aumenta su velocidad Esto es muy bestia Esto es muy bestia Esto es muy bestia Perdón Que esto no es Esto no es Pero bueno Tengo miedo Tengo miedo De lo que me puede hacer Esa Gai Sensei Pero yo creo que Lo más inteligente De igual manera Sigue siendo hacer esto Volvemos a hacer Es ultra combo Que también una de las Ideas de este equipito Sería intentar conseguir Una unidad Que bustease la velocidad Y que hiciese ultra combo Obviamente eso Yo no sé si acabara saliendo En algún momento Pero estaría muy roto Imaginaos que ese Pain Con su Jutsu hace ultra combo Tendríamos ultimate Garantizada en turno 3 Prácticamente seguro Y pues estaría muy roto También es cierto que Lo fuerte que tiene Spain Es que empuja Claro una unidad Que tuviese ultra combo No debería poder empujar No debería Pero vamos Que tú No juegas ¿Te enteras? Tú no juegas Vamos a bajar Lo mínimo posible Aquí Madara debería llegar antes Gai Sensei Por favor Morisionate Porque si no te morisionas Posiblemente corras mucho No te has muerto Así que vas a correr mucho Y me vas a adelantar ¿Verdad? ¿Cómo ocurre el Gai Sensei? Entiendo que me matará Me matará Me va a bajar La velocidad de muchos Me mata Madara No puedo empujar Me ha matado Pain también Era lo óptimo Sería que Que el Madara No pudiese moverse Que no pudiese Moverse de ahí Que no pudiese Golpearme Sería muy bonito Limitar su Su campo de movimiento No sé cuánto Porcentaje tiene Pero en el caso De que no lo hagamos Hemos perdido ya Bueno de hecho Creo que hemos perdido ya Aun limitando Su rango de movimiento Creo que Creo que hemos perdido ya Él no va a poder tirarme Jutsu O incluso Que pueda No puede Pero hemos perdido ya Hemos perdido ya Este Madara Luego me reveré Esta partida Porque me ha parecido Súper curiosa Súper Súper curiosa Me han matado Prácticamente Sin darme cuenta Me ha quitado Muchísima vida Es que el Pain Suele tanquear un montón Pero se ha muerto Enseguida No sé En fin gente Lo vamos a dejar por aquí Me da rabia acabar La última partida Con Luz Porque todas las demás Las he ganado Pero es lo que hay Tampoco quiero que el vídeo Dure más de 20 minutos Llevamos 15 Habrá habido un par de cortes Así que imagino Que estará por ahí la cosa Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Este equipo de PvP De verdad es una locura La mejor El mejor cambio Sigo diciendo Lo sé que soy bastante pesado Pero por si a alguien le interesa Sería hacer esto Que Gai Sensei se ponga aquí Y que tenga ese dupe Con el dupe Es muy importante el dupe Ya sabéis que hay muchas cartas Que inmovilizan El propio Madara El propio Hashirama Que ya no se ve tanto Pero se verá También es cierto Que es una 5K League En la cual los body Están busteados Entonces es normal Que haya más body Pero este equipo de empujoncitos Mola un montón Así que Gente De nuevo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndose al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Suscríbete!